Felicidades, muchachos. Un buen trabajo. Me da gusto que su compañera Hélil le esté ayudando a ser un mejor estudiante. Gracias, profe. Gracias. Tetos. ¿Ya ves cómo no era tan malo hacer bien el trabajo? Sí, ya vi. No se acaba el mundo por estudiar un poquito, ¿eh? Pues no. Jóvenes, ya se pueden retirar. Nos vemos en la siguiente clase. Aguas, Diego. Siempre te tropiezas conmigo. Ya te has mirado, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ustedes los felicitaron, pero a mí me fue de la patada. ¿Eso te pasó por no encontrar una buena compañera de trabajo? Como Helen. Estuvo nefasta la clase, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a la plaza a tomarnos un coffee? Para quitarnos el mal sabor de boca. Mejor estudia. ¿Quieres venir? No, no, no. No, no. Perdón. A ella no la estoy invitando, ¿eh? Híjole, qué bueno, porque no tenía ganas de estar con una tarada como tú. ¿Sabes qué? Creo que yo tampoco voy a ir. Voy a hacer algunas cosas en casa. Mejor nos vemos después. Chau. Nos vemos bien. Chido. ¿Qué se me hace que te están cambiando por Heli? Ni creas que voy a dejar que una tipa como esa me lo quite, ¿eh? Pues a ver si es cierto, hija. A ver si es cierto, hija. Para allá. ¿En serio que te estás pasando de lanza conmigo, Alan? Te pones del lado de Heli cuando yo soy tu novia. Pero tú siempre la estás provocando. Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Que deje que esté de resbalosa contigo o qué? Ey, no voy a permitir que hables mal de Heli. Ella no te está haciendo nada. Ay, ¿cómo no? Te está convirtiendo en un teto aburrido. Si no te gusta cómo soy, lo mejor es que ya hasta aquí la dejemos, ¿eh? ¿Me estás tronando? Sí. Y ¿sabes qué? Ni me vayas a hacer drama. Porque la verdad es que no nos queremos tanto. Tú y yo nos la pasamos bien y punto, ya. Te juro que te vas a arrepentir de haberme votado. Toño, tienes que secuestrar al imbécil de Alan ahorita mismo. Me acaba de tronar y ya no voy a poder saber sus movimientos. Eres una estúpida. Por eso te pago tan bien, para que me pongas a los juniors de tu universidad en bandeja de plata. A ver, a ver, a ver. Yo no tengo la culpa de que no te hayan salido bien las cosas cuando intentaste secuestrarlo. No, no, no. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo invertí mucho tiempo en ese riquillo. Así que reconcíguete con él o encuentra la manera de seguir sabiendo sus movimientos. ¿Te quedó claro? Está bien, Toño. Bueno, yo te voy a decir en qué momento lo puedes secuestrar. Healy, justo te estaba buscando. Te tengo una noticia. ¿Es una buena noticia? Para mí sí. Katherine y yo ya no andamos. ¿Y eso? Pensé que te la pasabas muy bien con ella, ¿no? Eso era antes de conocerte. Cuando era un tipo al que no le importaba lo que pasara. Pero contigo he aprendido que la vida no nada más es una fiesta. Hay cosas que vale la pena preocuparse. Y no sé cómo pasó, pero poco a poco te has ido metiendo en mi corazón. Así, sin esperarlo. Yo también he aprendido a amarte, Alan. Pero hay cosas que no deben ser. Healy, ¿dijiste que me amas? Sí, Alan, no lo voy a negar. Pero yo debo guardar mi lugar. Tu lugar es conmigo. Healy, no te niegues. Ahora que sé que me amas, te prometo que yo seguiré cambiando para ser una buena persona. Porque yo también te amo. Mi ojito es directo. Muy bien. Creo que esta tarea ya quedó. Y todo gracias a ti. Cuando estoy contigo las cosas son más fáciles. No digas eso. Eres un niño muy inteligente, pero solo que no te querías dar cuenta. Es que necesitaba que estuvieras tú para entenderlo. Eres una gran mujer. Sacas lo mejor de mí. Alan, yo... No, 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 no. No me digas nada. No me veas así, mi ojito es de gato. Ahorita no quiero pensar en nada. Lo único que quiero pensar es en ti. No me digas nada. Bueno, solo dime que me amas. Sí, te amo, Alan, y por eso tienes que saber que... No necesito saber nada. No necesito saber nada. Perdóname, Santi, perdón, perdón. No, no te preocupes. Perdón. ¿Qué te pasa, Santi? ¿Por qué siempre me dices que me fije y ahora no me dijiste nada? Pues la neta es que estoy preocupado. Mi papá me advirtió que si truena una materia este parcial me va a ir de la fregada. Híjole, como te fue tan mal en tu trabajo, seguro ya tronaste comercio exterior, ¿verdad? Ya ni me digas. Oye, tú eres bueno para las compas, ¿verdad? Pues... Pues sí les sé, pero no sé de qué te pueda servir, la verdad. En mucho, en mucho, porque tú puedes cambiar mi calificación para que no me truenen en comercio. No. No, ¿cómo crees? A ver, siempre te has querido llevar con Alan conmigo, ¿no? Lo puedes hacer, solo tienes que mostrar que eres mi amigo. ¿Qué dices, papá? Ay, güey, espérame, aguántame tantito. Apúrate, apúrate. Ya, ya está listo, ya. Bien, bien, bien. Bueno, bien, bien, tu papá. Comercio exterior, me dijiste, ¿verdad? Ah, apúrate. ¿Qué comercio exterior? Santi, vamos a las listas. ¿Qué ponle un nueve, no? No, te vamos a poner un diez, ¿va? Bien, ahora ya no voy a tener broncas en mi casa. Qué bueno, Santi, qué bueno. Ahí está. Oye, ¿esos son los expedientes de todos los alumnos? Pues sí, si no, ¿cómo hubiera podido cambiar tu calificación? A ver, métete, métete. Ve, estamos todos hasta Angélica. A ver, cópiamelo ya. ¿Para qué lo quieres o qué? Pues ahora que anda con mi brother, de seguro a él le va a servir esta información de Alan. Córrele, córrele. No nos vayan a canchar o no tienen un problema eso. No, no, tú tranquilo, tú tranquilo, hijo. Ya tienes un amigo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Órale, vamos. Órale, córrele. Toma, vamos. Véjate, véjate. Sí, 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 ya vamos. Ahí voy. Espérame, ¿no? Espérame. ¿Creíste que no me iba a enterar? ¿De qué hablas? De que me han estado viendo la cara. Tú no eres la sobrina del chofer. No. Tú eres mi guarra. No pudiste engañarme. Te juro que te iba a decir la verdad, pero tú no me dejaste. Si de verdad te hubiera interesado decirme la verdad, lo hubieras hecho. Pero para ti fue más fácil quedarte callada. No, eso no es cierto. Ay, es que hay cosas que tú no entiendes. Y que ni siquiera me interesa entender. Solo hay una cosa que sí quiero saber. Parte de todas tus mentiras eran los besos. Cuando hicimos el amor. ¡Y no me hablas así! Así te hablo, porque así te lo mereces. Lo siento mucho, don Ricardo, pero Alan ya sabe que soy su guardaespaldas. ¿Y cómo lo supo? No sé. Lo único que le aseguro es que su hijo ya no va a dejar que yo lo vigile. No puedes dejar de hacerlo. Con mi hijo a tu cuidado, mi esposa y yo podemos estar más tranquilos. Señor, en eso Haley tiene razón. Conoce a Alan y nunca ha permitido que se le ponga custodia. Ya basta de los caprichos de mi hijo. No lo voy a exponer. Solo porque Alan es un inconsciente. Lo vas a seguir cuidando, aunque mi hijo no lo quiera. ¿Está entendido? Discúlpeme, don Manuel. No quería que las cosas llegaran a este punto. No te preocupes, Haley. Tú no tienes la culpa de que Alan se haya enterado de que tú eres su guardaespaldas. Pues sí, pero a lo mejor no se hubiera puesto tan mal si yo no me hubiera enamorado de él. Mira, ya no tiene caso lamentar. De ahora en adelante lo único que tienes que hacer es concentrarte en tu trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ay, virgencita. Ahora sí las cosas se complicaron. No quisiera perder el amor de Alan. Desde que me dijo que me ama está muy dentro de mi corazón. Pero lo que más te pido, madre mía, es que Alan permita que lo siga protegiendo cuando esté en peligro y no quisiera que le pase nada malo. No tienes que entrar conmigo a clase. Ya no es necesario que sigas fingiendo que eres una estudiante. Sabes que tengo que hacerlo. Tu papá me dijo que no deje de cuidarte. Ya estoy grandecito como para que me anden cuidando ahí, como a un niño. Ah, pues si ya estás grandecito, entonces demuéstralo. Deja que hagamos lo que es mejor para ti. ¿Y tú qué vas a saber lo que es mejor para mí? De verdad que eres un tonto que no entiendes nada. Hice lo que hice porque tú no nos dejaste otro camino. Sí, sí soy un tonto por creer que realmente sentías algo por mí. ¿En serio eres tan caprichoso que no sabes escuchar cuando un te amo se dice con el corazón? ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Cómo sé que no me estás mintiendo como ya lo hiciste? Lo vas a saber cuando comprendas lo que significa la fuerza de un te amo. Tienes razón. Solo falta un beso para saber que me ademas realmente. Perdóname, pero comprende que yo hice esas cosas... No, 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 ya no me digas nada. No hay necesidad de que me des explicaciones. Lo importante es que vivamos nuestro ahora, que nos amamos y que vamos a estar juntos. ¿Qué te parece mi ojito de gato si nos vamos este fin de semana a mi cabaña en el Ajusco? Velas, un poquito de vino. Me encanta la idea, mi amor. Qué mejor que pasar este fin de semana juntos. ¿Qué te parece? ¿Hiciste la tarea? Toño, ya sé dónde puedes atrapar a Alan Ballesteros. En una cabaña que está en el kilómetro 32 en la carretera a la Ajusco. Varias veces me llevo a esa cabaña y sé muy bien dónde se encuentra. Perdón por no haberte dicho las cosas, pero no podía. No ibas a dejar que te cuidara. Ya no pienses en eso, mi amor. Lo importante es que nuestro amor puede contra cualquier cosa. ¿Oíste? Seguro fue el viento que cerrará puerto. No, no, no voy a estar tranquila hasta saber que todo esté en orden. ¡Gato, no se muevan! ¡Me convió! ¿Qué está pasando? ¡Vienen para mí! ¡Alan, alan! ¡Ya los tenemos! Ven. ¡Alan! ¡Aquí están, aquí están! Nos tiran en la cabaña de los ballesteros. Sí, la de la Ajusco. Ajá. Escóndete ahí. ¡Ya! ¡Suéltala! 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 ¡Suave! 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 ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Nos costó mucho trabajo taparte feliz! ¡Pero ahora si de este no te escapas! Así no te escapas, ¿eh? ¡Este infeliz! ¡Muéltate! ¡Suéltalo, infeliz! ¡Muéltate! ¡Cállate! Que de nada ha servido lo que has hecho por proteger a este infeliz. ¡Ey! ¡No la toques, imbécil! ¡Ey! No, no me digas que te enamoraste de esta tipa. ¿Qué no ves que es de la policía federal? ¡Claro que sí! ¡Eso a ti te vale! Ah, pues entonces disfruta lo que queda de tu amor porque esta maldita se muere! Y si tanto la quieres, pues vas a morir con ella. Total, que puedo pedir tu rescate aunque estés muerto. ¡Para ahí! ¡Pasa el arma! ¡Ajúdenos! 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 ¡Mépale! ¡Ay, qué me oro! ¡Ya no quiero! ¿Qué pasa? Quedas arrestada por complicidad en el delito de secuestro y privación de la libertad. ¿Qué te pasa? ¿De qué me estás hablando? Lo sabemos todo. Tú eras quien pasaba la información para que pudieran secuestrar a los jóvenes que ibas conquistando. Ay, por favor, ¿tú qué vas a saber? Para que aprendas que por más que uses tus encantos, no siempre te vas a salir con la tuya. Vámonos. Ay, con cuidado. ¿Sabían algo de esto? No sé cómo agradecerte el que haya salvado a mi hijo de no ser por ti esos malditos secuestradores se hubieran salido con la suya. Solo cumplía con mi trabajo, señora. Y les agradezco su confianza, pero ya no puedo seguir trabajando para ustedes. No entiendo por qué quieres renunciar. Porque amo a su hijo. Y ahora que su vida no está en peligro, puedo dejar de ser su escolta. ¿Ustedes se aman? Sí, mamá. Geli es lo que me hacía falta para entender que mi vida tiene sentido. Yo ya no puedo seguir siendo un tipo que nada más se la vive en la fiesta. Papás, es por eso que me quiero casar con ella. para sentar cabeza. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, mi amor. Nadie me había hecho sentir lo que tú. Desde que estoy a tu lado, entiendo la fuerza de donde te amo. Y he comenzado a ser una mejor persona. Como jóvenes solo queremos divertirnos y pasarla bien sin pensar en las consecuencias. Creemos que vivimos en un mundo seguro sin imaginar que las personas que están a nuestro lado pueden hacernos daño. Pero lamentablemente no es así. En ocasiones esas personas en las que tanto confiamos se acercan a nosotros con el fin de hacernos víctimas de la delincuencia y los secuestros. Esto no quiere decir que no nos debemos llevar con nadie y nos aislemos del resto del mundo. Más bien hay que poner atención con quién compartimos y permitimos que entre a nuestra vida. Porque de la misma forma en que alguien nos puede perjudicar, también nos pueden dar una maravillosa sorpresa y enseñarnos que el amor no es un juego, sino un sentimiento tan maravilloso y tan grande que no importan las diferencias que existan entre dos personas que se aman. Como jóvenes vamos a vivir muchas experiencias, pero cuando encontremos a esa persona que puede hacernos mejores y sentirnos seguros es porque encontramos el verdadero significado de la fuerza de un te amo. Más de si pudiera con palabras deserrar todo el dolor y las derrotas Tu corona de lágrimas Que tan solo por amor Madre, si pudiera con palabras Explicarte Que nacido en vano cada hora Que lloras de Madre, si pudiera con palabras Deserrar todo el dolor y las derrotas Tu corona de lágrimas Que tan solo por amor Tú soportaste Madre mía 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 Madre mía